Te extraño amor, no puedo estar sin verte ¿Por qué el destino quiso esto así? Los dos nos alejamos de repente Pero jamás me olvido yo de ti Recuerdos se vienen a mi mente Del tiempo que pasé juntito a ti Tú eres lo más importante Por eso no me olvido yo de ti Perdón amor, perdón Si acaso yo te hice padecer Arráncame la vida pero vuelve Por Dios que yo te quiero más que ayer Y de nuevo es la inolvidable Agua de la llave Y su compa Samuel Rosales ¡Ahí le vamos, oiga! Hoy solo camino por la calle Rogando a Dios que te haga regresar Me faltan tus caricias como el aire Perdón amor, perdón Perdón amor, perdón Madrid Y si acaso yo te he Cuando yo te voy más No te deshacer Pero aquello no te moderate Gracias.